Marcos, bueno, ¿cuánto hace que estás en Sunchales? ¿Por qué? ¿Y por qué el tenis? Bueno, gracias por la invitación. En Sunchales estoy hace cinco años, vine a trabajar y bueno, y comencé a jugar el tenis después de la pandemia, en el 2022. Es un deporte que me gusta, así que me gusta practicarlo, así que muy contento. ¿Jugabas un poco al padel y te inclinaste después del tenis? Sí, jugaba inicialmente al padel y bueno, después me incliné por el tenis. ¿Te insertaste rápidamente en la disciplina? Porque hace un poco más de dos años que estás jugando al tenis y ya en los últimos meses la verdad que estás dando que hablar. Sí, bueno, me pude adaptar rápido y también en el club tenemos los profes, un grupo de personas que vamos a jugar y eso ayuda para ir agarrando. ¿Cómo te recibieron los chicos ahí en el club? Bien, bien, bien. La verdad que muy bien, muy contento. La verdad que siempre me apoyan, me van incentivando, así que la verdad que muy agradecido a todos. ¿Cómo te acomodaste con el tema del laburo y con el tema de los entrenamientos? Bueno, los entrenamientos por lo general son dos veces a la semana y después los fines de semana también buscar pelotear, jugar con los compañeros y demás y con el trabajo, bueno, nada, por la mañana y parte de la tarde, pero el entrenamiento es tardecita, noche. Contanos de los últimos campeonatos, porque la verdad es que los últimos torneos que estuviste jugando saliste campeón. ¿Morteros, Brickman, si no me acuerdo, San Jorge? Sí, fueron tres fines de semana, donde tuve, bueno, la suerte de ganar los torneos, doce en singles de forma individual, en Brickman y en Esperanza, y el otro en San Jorge en doble mixto con mi compañera, con Anabella Balducci, que bueno, que le mando un enorme reconocimiento porque fue fundamental. ¿Te sentís más cómodo jugando solo en single o en doble? ¿En doble mixto? ¿En doble con varones? Porque no es lo mismo. Sí, no, no es lo mismo, por ahí me gusta más el single, es un... por ahí es más desafiante en cuanto a lo físico, es más... lleva más desgaste, pero bueno, en el doble también te da otras cualidades como golear, se prenden otros golpes o se usan otros golpes que en el single por ahí no se utilizan frecuentemente. ¿Qué torno se vienen de acá para adelante? Bueno, esperamos estar jugando en San Francisco, primera semana de agosto, y bueno, y después de la expectativa, seguramente que en Brickman se vuelva a hacer el torneo, y también en Rafaela y en Esperanza. Agarraste el bustito y ya sale el campeón, así que ahora tenés vara alta. Ah, bueno, son... por ahí son circunstancias que hay veces que uno cuenta con suerte, bueno, nada, esperemos seguir de la misma manera.